De un lejano pueblito ha venido a decir una que otra verdad El sincero burrito Matías quien sabe de todo y le gusta enseñar A Elí y Oú Sabe más este burro que tú A Elí y Oú Sabe más este burro que tú Es un crítico muy atrevido Y en la lucha le gusta ganar Cuidadito a quien le haga uno el traje que tiene coraje y sabrá respingar A estudiar, a estudiar O el burrito te va a superar A estudiar, a estudiar Si no quieres vergüenza pasar De un lejano pueblito ha venido a decir una que otra verdad El sincero burrito Matías quien sabe de todo y le gusta enseñar A Elí y Oú Sabe más este burro que tú A Elí y Oú Sabe más este burro que tú Es un crítico muy atrevido Y en la lucha le gusta ganar Cuidadito a quien le haga un ultraje que tiene coraje y sabrá respingar A estudiar, a estudiar O el burrito se va a superar A estudiar, a estudiar Si no quieres vergüenza pasar A estudiar, a estudiar